bienvenidos a su canal el salvador en el campo a continuación veremos desde la finca la casona animales media sangre y puros los cuales están disponibles y a la venta recuerda suscríbete y dale like y aquí estamos desde la finca la casona y vamos a ver descender esas terneras que como bien dice ahí la notita son f1 o otro le llama son encastes otros dicen son media sangre pero van a preguntar qué razas son las que están encastadas aquí alex nos lo va a decir alex si es ricardo las razas que poseen estas novillitas o terneras son gir con holstein muy bien esa es la buena combinación dos razas de por si ya lecheras las dos verdad así serían guirolando por lo que hemos aprendido muy bien con el tiempo se convierten en guirolando y esta es la finca la casona que está en apastepeque departamento de san vicente con el señor agustín así es que aquí están ya las vemos en potrero a todas estas terneritas f1 como dijo alex guir con holstein ahora bien mientras las vemos aquí pastando queremos también decirle algo más que tiene disponible la finca de la casona y creo que vamos a hacer algo que a todos les va a gustar que digamos porque nos han dicho mucho en los comentarios y a mí me duele decirles que no sé pero ahora sí sé así que hoy les vamos a decir y es que tiene un lote de novillas que están preñadas y vamos a ver a continuación por lo menos una foto del toro que las preñó chulada de toro verdad alex belleza de toro bien grande animal ricardo pues están y a continuación vienen las novillas que por cierto todas las que ven aquí en estas fotos están a la venta pero también nos dice algo don agustín que si no las compran no hay problema que si quieren las crías también se las vende cuando ya estén destetadas de seis meses y a cómo van a estar porque hoy si sabemos el precio lo vamos a decir estamos autorizados estarán a 3500 ricardo muy bien ya con que estén destetados aparte en las para que se las puedan entregar aquí en finca la casona en apastepeque san vicente quizás muchos están preguntando qué pueden hacer para comprar alguno de estos terneros pues pueden llamar y con gusto vamos a darles el número de don agustín martínez dueño de la finca la catona verdad están trabajando con excelente genética muy bien amigos aquí les presentamos el siguiente ejemplar invento es un ternero de la raza guir que edad tiene excepto cuatro meses de edad vea y les comento que estos son por un proceso de inseminación in vitro traídos desde la finca rosario don jaime mantecón verdad así que están disponibles se utilizaron todos los élites para que se consiguiera lo mejor verdad les presentamos el siguiente ejemplar amigos que está en venta es de la finca el rosario se compraron vacas y ya venían grilladas finca rosario incluso muy reconocida por tener buena genética en este caso guir lechero en el cual pues se elige muy bien a los semen de los toros también las vacas así que esto hace que sí son buenos ejemplar a continuación amigos les presentamos algunos terneros disponibles tres cuartos aquí tenemos el primer ejemplar vea qué edad tiene este cuatro meses en este caso que todo lo que vaca se utilizó para sacar este tres cuartos este es en venta amigos así que voy a dejarlo en un instante para que ustedes puedan hacer una captura o decirle a alguien que le tome alguna foto verdad eso va a ser que cuando le envíe la foto a cada guanagustín pues sepa a qué ternero se refiere verdad pues vamos con este otro muy bien amigos a continuación vamos a mostrarles algunos terneros tres cuartos que están disponibles aquí tenemos el primero este que edad tiene ese amigo cuatro meses para sacar este tres cuartos que vaca y que todos utilizaron bien así que está disponible voy a dejarlo un instante para que puedan tomarle alguna captura o fotografía para que puedan contactar a agustín martínez y puedan hablar con él sobre cómo estaría lo de la compra vea ya que también el acceso disponible cuartos a modo que puedan comprarlo a continuación amigos les vamos a presentar algunos terneros guirolando que están disponibles los pueden contactar a don agustín martínez y quedar como sería lo de la compra verdad ya que existe una forma de pago en la cual pues les da esa ventaja a ustedes por cuotas hacerlo ese es el segundo ternero disponible quirolando que edad tiene amigos seis meses vamos a hacer Este es el siguiente ternero disponible, siempre girolando, ¿qué edad tiene este? 4 meses ¿Este es el que es bravo o qué? Macho aquí tenemos el siguiente ejemplar amigos, esta disponible, el ternero girolando, vamos a presentarles a continuación amigos algunas beterras disponibles, bien amigos esta ternera girolando, también está disponible, ¿qué edad tiene? 5 meses Aquí les presentamos una beterra guir pura, ¿qué edad tiene amigos? 11 meses de edad, esta es criolla de la finca, a la par también esta otra, hablemos un 10 meses de edad, la vaca que compraba, ¿y esta es girolando o qué? No, una guir pura, una guir pura, no es bien común ver colores así, ¿verdad? ¿Por el toro? Por el toro, salió así ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. Estén, no. No.